hola qué tal bienvenida a mi canal en este vídeo acompáñame a hacer un adorno para puerta para la festividad de purín y tú no lo sabes pero yo me he propuesto decorar mi puerta para la mayoría o las celebraciones que yo festejo y que yo pueda y como te dije en otro vídeo no no soy judía pero si me invitan a celebrar esta festividad que también es histórica y también se trata como de un tipo de independencia o algo así porque los babilonios querían exterminar a los judíos pero entonces la reina Esther intervino convocó a un ayuno y a la persona que ideó todo para exterminar a los judíos fue el que terminó siendo ahorcado y pues como la reina Esther era judía él no sabía que Esther era judía entonces por eso ahora en esta festividad la gente se disfraza para ocultar su verdadera identidad a mí me han invitado algunas veces a festejarla de hecho la segunda o tercera vez creo que me invitaron me disfracé de egipcia fue muy fácil en ese tiempo estaba muy de moda la novela de moisés y los 10 mandamientos así es que un vestidito blanco me alasí el cabello y un montón de pulseras y todo eso lo vendían en el tianguis hasta los collares de tipo egipcio y pues ya de ahí no me volví a disfrazar si me llegan a invitar este año pienso ir disfrazada de gatito porque ya compré en el gato fest de años anteriores tanto la diadema de gatito las garras y la cola pero ya basta de tanta charla y en este vídeo acompáñame a hacer este adorno para puerta para esta festividad y lo que planeo hacer pues es algo muy obvio es algo que circula mucho por las redes en la época de purín y es el juego del ahorcado como sabes tú en el juego del ahorcado se dibujan varias líneas cada una de las líneas representa a la letra al número de letras de la palabra que tú estás escribiendo y la persona con la que estás jugando tiene que adivinar o deducir qué letras faltan y si no pues se va dibujando el muñequito no la cabeza y así los pies y de este lado está así la horca entonces yo quiero hacer eso mismo pero en físico porque pues es hasta chistoso no porque amán que era el que los perseguía murió murió ahorcado y entonces pues yo pienso hacer eso y aquí para eso ya tengo estas letras de madera que compré en walmart me las dieron en 10 pesos las compré hace mucho y lo que estuve haciendo ahorita es cortar con este tipo de tijeras de jardín porque con las tijeras normales cuesta mucho trabajo les corté a estos abatelenguas eran unos abatelenguas las orillas y más o menos los medí al ancho de cada una de las letras en mi caso voy a poner la primera y la última de purín y las de en medio van a ser puras rayitas en este caso los abatelenguas van a estar representando a las líneas o rayitas de cada una de las letras de esta palabra y por eso las corte más o menos a la medida de las letras y las voy a estar uniendo con silicón caliente mediante estos palitos de brochetas al momento de cortar los palitos estos quedan siempre unos bordes entonces para que quede el bordecito liso se puede lijar con una lija pues de grano medio en seco o hasta con una lima de uñas para dejar los bordes lisitos bueno pues ya pegué aquí las letras y las líneas como se puede ver con silicón caliente nada más que si me quedó un poquito largo así es que lo muevo con cuidado aquí está la p en los huecos de las letras y al final a m y pues esto lo voy a reservar porque de hecho es la última línea del adorno para puerta con una esfera de unicel que rebané a la mitad y ya la pinté de un color que es como color carne o ivori con pintura acrílica voy a hacer la cara de un muñequito esta va a ser la cara y con esta tela que es una tela normal que yo ya tenía voy a hacer el cuerpecito y pues este va a ser amán el que va a estar ahorcado en este adorno con un pedazo de tela que tenía y un poco de algodón hice esta estructura que va a ser como el cuerpo del muñequito también le hice sus brazos las manitas yo creo que es así van a ir pegadas con silicón caliente y voy a decorar por lo pronto la carita del muñequito este es el muñequito que va a ir colgado el ahorcado a mal y tengo esta tela que no es fieltro pero que es una tela que yo casi no ocupo y de aquí le voy a hacer el cabello y la barba a este muñequito y después lo voy a unir pues bueno ya le pegué aquí su pelito y su barba y la cara yo creo que voy a estar practicando antes en un papelito en una hojita para no echarlo a perder por otro lado tengo este sobrante que es un pedazo de mdf de no me acuerdo si 15 o 18 milímetros de los que vienen forrados de blanco que se llaman panel art es bastante largo de hecho no me cabe todo aquí temo dar un golpe por ahí entonces lo que voy a hacer es aprovecharlo también tengo bastante unicel pero en este en esta ocasión para este proyecto voy a aprovechar este sobrante que yo ya tengo aquí de otro proyecto para usarlo y lo voy a cortar a la misma altura de la letra del letrero en donde termina la m y empieza la p y lo voy a estar cortando con este no tengo yo caladora eléctrica entonces pues ni modo a veces hay que recurrir a las herramientas manuales pero pues esta cegueta con arco funciona bastante bien entonces lo voy a estar cortando de ese largo del letrero y las piernitas del muñequito las voy a hacer de este como cordón que es tipo paracord pero del corrientito que yo ya tenía también corte varias tiritas y voy a tejer como una especie de trencita para que cada trencita sea una de las piernitas de este muñequito para poder hacer las trencitas lo primero que hice fue con ayuda de un encendedor calentar las tres puntas y después pegarlas así sobre una superficie que no se adhiera y que tampoco nos vayamos a quemar como esta cuerdita es más bien sintética fácilmente se derrite con el calor entonces así ya me quedan pegadas las tres tiritas para después hacer la trencita y al final acá ya tengo la otra al final igual con ayuda de un encendedor quemar tantito las puntas para que se peguen entre ellas así o sobre alguna superficie y así ya nos queda una piernita y a continuación haré la otra con ayuda de esta broca que creo que es la de un octavo y del taladro le voy a hacer la guía a los bloquecitos de mdf de 18 milímetros que voy a usar para la base y el poste de la horca es mdf de 18 milímetros así es que es bastante grueso por eso necesitan guía y aquí ya tengo marcado en donde va en donde voy a pasar el taladro para hacerle las guías y y En este caso, además de las pijas que ya tengo aquí listas, le voy a poner bastante pegamento blanco para asegurar que quede todo bien adherido. Y ahora pues voy a terminar de armar mi muñequito, ay perdón por el exabrupto, es que tengo aquí todo amontonado, de hecho tengo este papel que puse, es un calendario del 2012, una hoja de un planeador, que puse porque hace poco estuve haciendo resina y para que no se me vaya a manchar la mesa y bueno, tengo aquí todo todavía. Entonces voy a terminar el muñequito, esto sí lo voy a hacer con silicón caliente, aquí ya tengo el cuerpo, tengo la carita que todavía no he pintado, tengo las manitas, todo lo voy a pegar. A modo de cuello voy a utilizar un pedazo de este lazo para que quede aguadito y además pues se ve así como que está ya colgado. Y le hice las patitas de resina, se acuerdan que había tejido estas trencitas, bueno pues le puse unos zapatitos como si fueran de resina. Y ahora sí voy a pegar, a armar el muñequito nada más con silicón caliente. Y ahora sí voy a pegar. 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 Gracias.